En la opinión de... El fútbol es la última representación sagrada de nuestra época, escribió el cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Esta expresión viene a cuento porque la recta final del proceso electoral coincide con el desarrollo del Mundial de Fútbol Rusia 2018. El fútbol es el deporte que más aficionados tiene en nuestro país. Para muchos es una verdadera religión. Por ello existe una honda preocupación que el factor mundialista pueda ser un distractor o influir en la jornada electoral a desarrollarse en nuestro país el próximo 1 de julio. La utilización política del fútbol es un tema que ha generado gran interés en numerosos estudios y publicaciones. Uno de los casos que ha llamado más la atención fue lo sucedido durante el Mundial de Fútbol Argentina 1978. Dos años antes de la celebración de aquella justa futbolística, un golpe de estado militar sacudió a Argentina, país gobernado hasta entonces por el peronismo. La junta militar, encabezada por el general Videla, tomó control por completo de la organización del Mundial y logró, sin demeritar el talento de aquel equipo, imponer a Argentina como campeón del mundo. El Mundial en aquel país andino sirvió para distraer a la población mientras se cometían un sinfín de violaciones a los derechos humanos. Los datos registrados indican que hubo casi 30 mil desaparecidos por la dictadura militar y se documentó la colaboración de Estados Unidos a través de la CIA en lo que se denominó Operación Cóndor. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, un fanático del fútbol, hizo también una dura crítica política a los mundiales y a quienes los organizan. El fútbol se ha convertido en un espectáculo con pocos protagonistas y muchos espectadores. Y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que otros jueguen. Tomando en cuenta esta alegoría de Galeano para el proceso electoral, podemos decir que la ciudadanía tiene que dejar de ser espectadora y convertirse en protagonista de la vida pública. Tenemos que exigir al árbitro una actitud estricta e imparcial y no tendenciosa hacia ninguno de los equipos que disputan el juego. A todos los actores que intervienen, empresarios, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, tenemos que exigir un juego limpio. En fin, el mundial de fútbol no se tiene que convertir en un distractor ni en un obstáculo para la participación política de la ciudadanía. Todo lo contrario, tiene que servir para retomar los principios pedagógicos del juego y estimular la participación de la sociedad. Frente a las actuales circunstancias por las que atraviesa México, bien valdría la pena resignificar el sentido del juego. Este puede ser un punto de partida para pensar en una sociedad creativa, innovadora y con espíritu lúdico. Pues al igual que Juan Villoro, pienso que el fútbol también existe para que sucedan milagros. Mi nombre es Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, mi correo radiouniversidad arroba guapo.mx En la opinión de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!